¿Te has preguntado alguna vez qué es todo aquello que en tu vida te genera tranquilidad? Bienvenidos a una boluna en naranja. Hace apenitas, unos poquitos días, estábamos en modo folio porque creíamos y soñábamos con celebrar en grado. Pero no se pudo, nos encontramos con algo que nos interrumpió el camino y no nos dejó celebrar más. Ahí pudimos decir que se acabó nuestra tranquilidad. Y ese es nuestro problema. Estamos acostumbrados a que las cosas positivas que nos pertenecen a nosotros se las dejemos a los demás como algo tan básico y tan poderoso que es muy personal y es la tranquilidad. Y en estos días hay algo muy, muy sencillito. Me di cuenta cuánto poder tenemos nosotros sobre nuestra propia tranquilidad sin hacer nada del otro mundo, sin esperar nada de otras personas, de hecho sin tener o estar en algún plan espectacular. Estar organizando, haciendo limpieza, haciendo aceo, acomodando las cosas de la casa. Y justo cuando terminé y ni todo limpio, todo organizado, todo tranquilo, me sentí verdaderamente en paz. Y no precisamente porque haya pasado algo, sino de hecho por todo lo contrario, porque en ese segundo sentí que no estaba pasando nada. Pero esos momenticos son supremamente importantes porque es como te das cuenta que en la mitad de la nada, en la mitad donde no está ocurriendo nada, precisamente es donde ocurre todo. Te das cuenta que algo tan simple como disfrutar el presente se vuelve súper poderoso. Me senté, me callé, me relajé y estuve completamente disfrutando todo en silencio. Y mira que esa grata desconexión de todos los ruidos que hace en tu cabeza, no necesariamente la encuentras desapareciéndote del mundo y yéndote a la isla más desierta de todas. Tener música relajante se vuelve hasta opcional. Tampoco tienes que llenarte de velas para disfrutar al momento. Creo yo más bien que se trata de tener la disposición de poder gozar la tranquilidad, que no se trata de tener una vida perfecta y esperar que tus problemas solucionen o que toda la gente de tu alrededor haga silencio o desaparecer completamente del mundo para poder disfrutar de un segundo presente contigo mismo. Pero sí de crear, comentar y propiciar espacios que te generen tranquilidad en medio de tu cotidianidad, de tu rutina y de todas las cosas que tienes cerca. Cuando estés atascado en un semáforo, cuando estés cocinando, cuando estés haciendo la limpieza de tu casa, cuando estés subiendo en un ascensor, en cualquier instante, donde lo estás perdiendo por esperar, puedes respirar, disfrutar con la vista, todo el paisaje, sea donde sea que estés, y empezar a crear tu propia tranquilidad. Y recuerda que mi nombre es Alexander Pérez de Mabuchayba y te mando un fuerte abrazo totalmente arranjado y muy, muy, muy tranquilo para ti porque solo hay una cosa que genera paz y tranquilidad y es siempre tener honor y el placer de verte en una buena sanación.